Hola, vamos a hacer el desafío 45 de la página 96. Se llama Libra, Onza y Galón. Estas son diferentes, son medidas de lo mismo, pero según el país lo usan, ¿verdad? Nosotros aquí usamos, por ejemplo, el galón. Dice, los padres de Luis le están organizando una fiesta de cumpleaños. Ayúdenles a seleccionar la presentación de galletas y de jugos que más convenga, considerando que los padres de Luis le están organizando una fiesta de cumpleaños. su precio y contenido. Pueden consultar las equivalencias en los recuadros y utilizar su calculadora. Bueno, aquí abajo tenemos las equivalencias. Aquí nos dice que ellos, digamos que están en una tienda, ¿verdad? Y ven la presentación de galletas. Dice que hay una caja de 44.17 onzas a 62.90 pesos. Hay otra presentación donde una caja de un kilo cuesta 48 pesos. Ya hay otra presentación donde la caja de una libra y 10.46 onzas cuesta 37.50. ¿Cuál es más barata? Entonces, para eso necesitamos compararlos. Primero, vamos a ver, acá está la tabla de equivalencias. Nos dice que una libra, que su símbolo lo podemos representar con LB, es igual a .454 kilos. O sea, una libra es casi medio kilo. Medio kilo serían .500. Entonces, y la onza es .0283, 10 milésimos de kilo. Entonces, vamos a hacer primero las galletas. Vamos a ver cuánto sería. Aquí, la presentación número 2, ya sabemos que el kilo cuesta 48 pesos. Esa es la presentación, digamos. Esa sería nuestra, la que vamos a comparar, ¿verdad? Y dice, la caja de 44.17 onzas, ¿cuánto es a kilos? Y nosotros vamos a considerar la tabla de equivalencias de onzas y decimos así con nuestra tabla de tres. Regla de tres, perdón. Si una onza son 0.0283 kilos, ¿sí? La caja que trae 44, aquí tenemos que ver 44.17 onzas, es decir, lo vamos a poner de este lado. 44.17 onzas, obviamente cuánto representa de un kilo, ¿verdad? Y vamos a hacer la tabla de, la regla del tres nos dice que multiplicamos las dos cantidades que tenemos en forma diagonal y la dividimos entre la que está en diagonal con la incógnita. Entonces aquí multiplicamos 44.17 por 0.0283 y lo hacemos así. 3 por 7, 21 y llevamos 2. 3 por 1, 3 y 2, 5. 3 por 4, 12 y llevamos 1. 3 por 4, 12 y la que llevamos 13. 8 por 7, 56 y llevamos 5. 8 por 1, 8 y 5 son 13 y llevamos 1. 8 por 4, 32 y 1, 33 y llevamos 3. 8 por 4, 32 y 3, 35. 2 por 7, 14 y llevamos 1. 2 por 1, 2 y la que llevamos 3. 2 por 4, 8. 2 por 4, 8. Los demás son 0, no, 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 o sea, necesito ponerlos acá, eso no importa. Vamos a sumar. 1, 6 más 5, 11 y llevamos 1. 3 y 3, 6 y 4, 10 y llevamos 1. 9 y 1, 10 y llevamos 1. Son 8, 9, 10, 15 y llevamos 1. 4 más 8, 12. Los decimales, acuérdense, en la multiplicación serían contamos del último hacia la izquierda es 1, 2, 3, 4 más 5, 6, 6 decimales hay que recorrer. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. Entonces, nosotros, ¿qué era lo que estábamos buscando? Significa que esta presentación la caja con 44.17 onzas es como si dijéramos 1.250 kilos cuesta 62.90 ¿Sí? Entonces, aquí vamos a anotarlo aquí primero para tener a ver, la presentación número 1 esta nos dice que 1.250 kilos voy a borrar esto cuesta 62.90 la presentación número 2 nos decía que 1 kilo cuesta 48 pesos entonces, aquí este es 1 kilo y este es 1 kilo 250 ¿cómo? para a este compararlo igual que este hay que agregarle 250 entonces, 250 es la cuarta parte de 1 kilo vamos a ver este ¿cuánto sería? ¿cuánto costaría la cuarta parte? dividiríamos 48 entre 4 y serían 4 entre 4 a 1 1 por 4 4 0 bajamos el 8 8 entre 4 2 2 por 4 8 entonces aquí la cuarta parte ¿cuánto es de 1 kilo? 250 significa que eso cuestan 12 pesos entonces si yo 1 kilo serían recuerden son 1.000 ¿verdad? 1.000 gramos y el cuarto serían 250 1.250 cuesta 48 más los 12 pesos es decir 60 pesos aquí yo ya estoy comparando la primera opción la primera opción 1.250 cuesta 62.90 y la segunda opción 1.250 cuestan 60 pesos la más barata es la 2 pero acuérdense que nos dieron 3 opciones la opción número 3 aquí nos dice que 1 libra y 10.46 onzas cuestan 37.50 bueno nosotros ya vimos que 1 libra ya nos dijo que 1 libra son .454 kilos ¿verdad? y vamos a ver ahora cuántos son 10.46 onzas cuánto es a kilo entonces decimos aquí si 1 onza son 0.0283 kilogramos 10.46 onzas ¿cuántos kilogramos serán? multiplicamos este por este y ahora decimos así 10.46 por 283 3 por 6 18 y llevamos 1 3 por 4 12 y la que llevamos 13 3 por 0 0 y la que llevamos 1 3 por 1 3 2 por 6 48 y llevamos 4 perdón 8 por 6 48 y llevamos 4 8 por 4 32 y 4 36 y llevamos 3 8 por 0 0 y las que llevamos 8 por 1 8 2 por 6 12 y llevamos 1 8 y la que llevamos 9 2 por 0 0 2 por 1 2 sumamos son 8 3 más 8 11 y llevamos 1 2 8 10 y llevamos 1 son 4 7 y 9 16 y llevamos 1 9 y 2 son 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 aquí está 10.46 onzas son 0.296 entonces esto se lo tenemos que sumar a esto porque acuérdense que la presentación número 3 trae libras y onzas, libras ya sabemos que son 0.454, entonces aquí serían 0.454 kilos de una libra más 0.296 de las onzas, las 10.46 onzas, las 10.46 onzas, entonces serían 0 y llevamos una, 6 más 9, 15 y llevamos una, 7, aquí son 750 miligramos en 37.50, pero para compararlo como las de acá habría que hacer esto, decimos aquí, si .750 kilos valen 37.50, 7 pesos con 50 centavos, nosotros necesitamos encontrar que, cuánto cuesta 1.250, ¿verdad? Entonces aquí hay una opción, aquí cuántos cuartos hay, en 750 hay 3 cuartos, sería, podemos dividir este entre 3 para después compararlo contra este que son 5 cuartos, ¿sí? Entonces dividimos 37.50 entre 3, 1 por 3, 3, 0, bajamos el 7, 2, 2 por 3, 6 para 7, bueno, 6 para 7, 1, el 5, subimos el punto decimal, 15 entre 3, son 5, 5 por 3, 15. 15, 15 menos 15, 0, bajamos el 0, no cabe, lo subimos. En esta presentación, cada cuarto cuesta 12.50, ¿sí? Si necesitamos compararla a 5 cuartos, esta sería 12.5 por 5, y aquí sería 12.50 por 5, 5 por 0, 0, 5 por 5, 25 y llevamos 2, 5 por 2, 10 y 2, 12 y llevamos 1, 5 por 1, 5 y la que llevamos, 62.50 cuesta lo mismo que acá. Entonces quedarían así. Entonces, comparando todo a un kilo con 250 gramos, la primera opción son 62.90, la segunda son 60 pesos y la tercera opción son 62.50. Por lo tanto, en opción de galletas, la segunda opción es la que conviene, la que cuesta el kilo a 48 pesos, esta es la que deben de considerar en opción a galletas. Bueno, en cuanto a jugo nos dice que la primera opción hay un paquete de 4 piezas de 6.76 onzas líquidos cada uno, es decir, cada jugo mide eso y cuestan a 9.40. Y la segunda opción nos dice que es 1 litro, es un jugo de 1 litro y cuesta 12 pesos. Y la tercera opción nos dice que es 1 pieza, pero de 1 galón y cuesta 47.10. Entonces, vamos a comparar la tercera opción y decimos, si 3.785 litros cuestan 47.10, ¿cuánto costará un litro para compararla con la segunda opción? Entonces, aquí por regla de 3 multiplicamos este por este, que es 1 por cualquier cantidad, es la misma cantidad, ¿verdad? Entre 3.785, aquí lo tenemos. Tenemos así los decimales, acuérdense, cuando tenemos decimal afuera, lo que hacemos es que lo recorremos hacia el final. Y decimos 1, 2, como lo recorrimos, 3, el decimal de acá también lo recorremos, 3, 1, 2, y agregamos otro 0 para completar las 3 posiciones que movimos el del divisor. Les voy a dejar un link aquí de cómo se hace. Y luego ya hacemos la división. Aquí, si se fijan, es 1, bueno, aquí para no confundirnos, 4.710 entre 3.785 cabe 1, 1 por 5, 5, 1 por 8, 8, 1 por 7, 7, 1 por 3, 3. Y hacemos la resta y decimos 10 menos 5, 5, este se convierte en 0, ¿verdad? 10 menos 8, 2, y este 6 menos 7, 9, y 3 menos 3, 0. Bajamos el 0, cabe 9.250 entre 3.785, cabe 2 veces, 2 por 5, 10, y llevamos 1. 2 por 8, 16, y la que llevamos 17, y llevamos 1. 2 por 7, 14, y la que llevamos 15, y llevamos 1. 2 por 3, 6, y la que llevamos 7. Hacemos la resta, 0 menos 0, 0. Aquí sería 15 menos 7, 8. Este se convierte en 1, sería 11 menos 5, 6. 8 menos 7, 1. Como ya llegamos aquí, pero necesitamos compararlo, ¿verdad? Entonces agregamos otro 0, lo bajamos, cabe 4. 4 por 5, 20, y llevamos 2. 4 por 8, 32, y 2, 34, y llevamos 3. 4 por 7, 28, y 3, 31, y llevamos 3. 4 por 3, 12, y 3, 15. Y hacemos la resta. 0, 10 menos 4, 6. Este sería 7 menos 1, 6. 6 menos 5, 1. 1 menos 1, 0. Aquí ya vimos que son 12.40, ya se pasó. Nosotros solo estamos buscando si es más barato, pero pues ya, ya vimos que es 12.40. Entonces este va a ser más caro, ¿verdad? Hasta aquí llegamos la división para que, para ya no seguirlo, no tiene caso si ya vimos que cuesta más de 12 pesos el litro. Ahora, vamos a compararla con la primera opción. La primera opción decimos, si una onza líquida, ¿verdad? Bueno, que aquí vendría siendo, nada más es, FL, onza líquida, son 29.57 mililitros. ¿Cuántos serán? 6.76 onzas. Multiplicamos 6.76 por 29.57. 7 por 6, 42 y llevamos 4. 7 por 7, 49 y 4, 53, llevamos 5. 7 por 6, 42 y 5, 47. 5 por 6, 30 y llevamos 3. 5 por 7, 35 y 3, 38 y llevamos 3. 5 por 6, 30 y 3, 33. 9 por 6, 54 y llevamos 5. 9 por 7, 63 y 5, 68 y llevamos 6. 9 por 6, 54 y 6, 60. 2 por 6, 12 y llevamos 1. 2 por 7, 14 y la que llevamos 15. 2 por 6, 12 y la que llevamos 13. Sumamos y son 2, 3, 7 más 8, 15, más 4, 19 y llevamos 1. 5, 8 y 8, 16 y 2, 18 y llevamos 1. 4 más 5, 9, 9, 1. Y había 1, 2, 3, 4 decimales. Hacia la izquierda, 1, 2, 3, 4. Son 199.89 mililitros, pero esto es lo que nos dice de una pieza, ¿verdad? Cada pieza. Entonces, estos 199.89 vamos a multiplicarlo por 4 porque eso es lo que trae el paquete. Trae 4 jugos. Entonces, 4 por 9, 36 y llevamos 3. 4 por 8, 32 y 3, 35 y llevamos 3. 4 por 9, 36 y 3, 39 y seguimos llevando 3. 4 por 9, 36 y 3, 39 y llevamos 3. 4 por 1, 4 y 3, 7. Son solamente 2 decimales. Entonces, el paquete con 700... 799.56 mililitros cuesta 9.40. Si se fijan, nosotros lo estamos comparando contra 1 litro. Entonces, esto cuesta 9.40. ¿Cuánto costará 1 litro? 1 litro son 1,000 mililitros. ¿Cuánto costará? Pues aquí hay que multiplicar este por este y lo dividimos entre este. ¿Sí? Si nosotros multiplicamos cualquier cantidad por 10, 100 o 1,000, solo agregamos los ceros. Entonces, aquí si son 9.40 por 1,000, significa que hay que agregar 3 ceros. Agregamos 1, 2, 3, pero este decimal lo tendríamos que mover también 3 decimales. 1, 2, 3 posiciones. Entonces, sería así. Serían 9,400. 9,400 ya no tiene caso que pongamos los otros ceros. 9,400 entre 799.56. Y aquí sí, hay que recorrer este decimal, una, dos posiciones para que sean solo enteros. Y esas dos posiciones que lo recorrimos, lo recorremos acá, uno, dos. Como no hay posiciones, no hay más decimales, los rellenamos con ceros. Y así quedaría. Y ahora sí hacemos la división. 79,956 es lo que nos va a quedar en el divisor. ¿Sí? Entonces acá son... Tenemos que tomar también 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, hasta aquí. 94,000 entre 79,956 cabe una. Una por 6, 6. Una por 5, 5. Una por 9, 9. Una por 9, 9. Una por 7, 7. Y hacemos la resta. 10 menos 6, 4. Y este sería 9 menos 5, 4. Y este sería 9 menos 9, 0. Y este sería 13 menos 9, 4. 8 menos 7, 1. Bajamos el 0. 140 entre 79,001 también. Una por 6, 6. Una por 5, 5. Una por 9, 9. Una por 9, 9. Una por 7, 7. 10 menos 6, 4. Este sería 13 menos 5, 8. Y este sería 13 menos 9, 4. Y el 19 menos 9, 0. Y aquí serían 13 menos 7, 6. Aquí agregamos un 0. Y decimos, ¿cuántas veces cabe? 600, 4,840 entre 79,956. Les vamos a poner un 7. 7 por 6, 42. Y llevamos 4. 7 por 5, 35. Y 4, 39. Y llevamos 3. 7 por 9, 63. Y 3, 66. Y llevamos 6. 7 por 9, 63. Y 6, 69. Y llevamos 6. 7 por 7, 49. Y 6, 55. 10 menos 2, 8. 13 menos 9, 4. 7 menos 6, 1. Este sería 14 menos 9, 5. 9 menos 5, 4. Y 5 menos 5, 0. Aquí podemos dejarle o agregar otro 0. Entonces, esto sería 11 puntos, que estamos buscando pesos, ¿verdad? 11.70 pesos. Vamos a, bueno, aquí lo ponemos, pero vamos a ponerlo todo acá en... Entonces, hablando de los jugos, la primera opción, si se fijan, un litro sale en 11.70 pesos. La segunda opción, el litro cuesta 12 pesos. Y la tercera opción, el litro cuesta 12 pesos con 40 centavos. Entonces, en jugo, la primera opción es más económica. Es la que deberías de comprar. Bueno, la que trae 4 piezas de 6.76 onzas. Esa es la que deberías de comprar. Bueno, hasta aquí llega este desafío número 45. Sí, espero que haya sido de su ayuda. Si tienen alguna duda, déjenme en comentarios. Hasta la próxima. Gracias.